Siete horas en punto, iniciamos segunda hora de transmisión. Les damos la bienvenida a nuestros amigos televidentes que se unen a esta hora para seguir muy bien informados aquí en El Comercio TV. El tráfico está incesante a esta hora en el sur de la ciudad, temperaturas de ocho grados centígrados. En pantalla usted puede ver cómo está a esta hora Quito en el distrito metropolitano. Esto es el sector de Guamaní, el sur de la ciudad, producto de las lluvias, está realmente caotizado. Ahí podemos divisar gran parte del sur de Quito, donde desde muy muy al sur el tráfico está muy pesado. Esta vía que estamos viendo es la famosa vía que une a la occidental, ahí lo estamos viendo, o a la Mariscal Sucre, que tiene muchísima congestión. Esta es la Maldonado, la vía que estamos revisando en este momento. Maldonado también tiene a lo largo y ancho del sur muchísima incidencia. Miren ustedes, el tráfico en el sur, en la Rumichaca, Ñan, pues está complicado. Hay muchas partes alrededor de la Villaflora, está con alta densidad de tráfico. Si vamos divisando el resto de la ciudad de Quito, podemos mirar que Quito en general, ya hacia el centro y hacia el norte, presentan rutas totalmente congestionadas de automotores. Ahí estamos viendo el trébol, la llegada del sur, es impresionante el tráfico. Este es la Marín, este es el sector de la 24 de Mayo, donde está la Occidental. Miren, la Occidental tiene una carga inusitada de tráfico en toda la vía, toda la vía que va de norte a sur, hasta la altura del centro comercial del bosque, el tráfico está incesante. Miren ustedes, pasando San Carlos, el tráfico está sumamente fuerte en la avenida Occidental. De lo que estamos divisando, acá en el norcentro de la ciudad de Quito, esta avenida de los Granados, también hay un tráfico fuerte, venía el hoy al faro, esto es norcentro de la ciudad de Quito. Miren ustedes, esta es la Ruta Viva, este es sectores del redondel de la Simón Bolívar, y la avenida de las Palmeras, muy, muy al norte. En general, Quito presenta en su parte occidental, oriental, norte y sur, tráfico sumamente pesado, producto de las lluvias y las vías anegadas. Esto hace que el tráfico también se entorpezca y se une, mi querida Ali, a la falta de proactividad que tenemos a la hora de conducir, de organizarnos nosotros mismos. Así es, en días de lluvia siempre, siempre el tráfico se torna mucho más pesado, por eso nuestra recomendación, hasta para que incluso evite accidentes y no vaya apurado, porque están las calles mojadas, salga con tiempo de su vivienda. Hay que recordarles que, de acuerdo con la teoría del tiempo, va a llover a lo largo de la tarde en la ciudad de Quito, la lluvia ya está cediendo la fuerza que tenía, y tendremos una mañana fría, pero en la tarde, nuevamente la lluvia. Así que ya sabe cómo va a estar el clima el día de hoy, a tomar las precauciones del caso, salir con un buen paraguas. Vamos a iniciar y les contamos que la participación de la mujer en la vida política es uno de los temas que se aborda en las reformas del Código de la Democracia, que una vez más está en la agenda de la Asamblea Nacional, pues urge que el proyecto sea aprobado para que se aplique en los comicios del 2021. Se abrió nuevamente el debate de las reformas electorales, un debate que lleva más de año y medio. En esta ocasión se recibió en Comisión General a representantes de la mujer en la vida política, uno de los temas pendientes que se aborda en el Código de la Democracia. Es la oportunidad de esta Asamblea Nacional, de ustedes, señoras y señores asambleístas, corregir estas pequeñas inconsistencias que puede haber y que de forma muy hábil echan mano de aquello para afectar los derechos de participación de las mujeres. La propuesta que se debate busca exigir la paridad de género, tanto en el encabezamiento de listas pluripersonales, así como también en las autoridades electas. Lo que lograríamos efectivamente es que en nuestras papeletas de votación existan más mujeres y en esa medida lograr transformar profundamente el país. También se aborda la violencia política contra la mujer con sanciones que van desde la suspensión de los derechos políticos hasta la suspensión de candidaturas. Nada de eso servirá, señor vicepresidente. Ninguna norma en el papel de cumplimiento flexible si nosotros no cambiamos la cultura política. Mientras la discusión avanza, se busca despejar también observaciones de otro tipo referente al gasto electoral, método de asignación de escaños y la eliminación de distritos. Todo esto se discutirá más tardar este jueves. Informo, Carolina Basante. El Ministerio de Finanzas, a través de su titular, luego de un acuerdo de pago, o llegó a un acuerdo de pago, respecto de la devolución del IVA con los gobiernos autónomos descentralizados. Los primeros desembolsos se van a realizar esta misma semana. Veamos. Por alrededor de dos años ha estado pendiente el pago por parte del gobierno de la devolución del IVA a los gobiernos autónomos descentralizados a nivel nacional. No obstante, tras una reunión mantenida entre el ministro de Finanzas, Richard Martínez, y representantes de los GATS, se llevó a un acuerdo para segmentar el pago. Tanto en el caso de las juntas parroquiales como en el caso de las alcaldías pequeñas, se hará el pago de lo pendiente del 2018 o de lo acumulado hasta el 2018, porque hay unos valores también que vienen desde el 2017. Vamos a hacer el pago durante esta semana. Hemos considerado nosotros la importancia al ser los municipios quienes estamos también en directa relación con las juntas parroquiales, que hoy mismo se les transfiera todo el IVA adeudado a más de 800 juntas parroquiales que tenemos a lo largo del país. Los municipios medianos, es decir, quienes tienen entre 50.000 y 300.000 habitantes, que según el registro serían 62. Se hará un esquema a través de el FINGAD, una nueva figura de FINGAD, con un abono inicial del 10% de lo adeudado, para que este FINGAD, que es un instrumento que genera, que se devenga a través de proyectos que se entregan al BEDE, se pueda resarcir esos valores. En el caso de los municipios grandes, siete en total se tiene previsto mantener reuniones con los alcaldes, reuniones individuales para poder encontrar el mecanismo de pago. A decir del ministro de Finanzas, Richard Martínez, serían aproximadamente 289 millones de dólares los que aún quedan pendientes de cancelar. En Quito informó Andrea Urbe. Y el Sistema de Naciones Unidas y Pacto Global Red Ecuador realizarán el evento Ecuador Sostenible con el objetivo de que varios actores del sector privado suscriban su compromiso con la Agenda 2030. El cambio climático, la pobreza extrema y el rol de la mujer en la actualidad son algunos de los temas que se abordarán en el evento Ecuador Sostenible, que se realizará este día jueves en Quito en base a la Agenda 2030. Y la mejor estrategia de consolidación de la paz y de prevención de conflicto es avanzar en esta Agenda de Dignidad, que es la Agenda 2030. El evento organizado por el Sistema de Naciones Unidas y Pacto Global Red Ecuador tiene como objetivo que los actores del sector privado suscriban su compromiso con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una agenda colectiva, individual y tiene un rol fundamental el sector privado. Según Arnaud Peral, coordinador del Sistema de Naciones Unidas en el Ecuador, con la participación de la empresa privada se busca que incorporen criterios de sostenibilidad en sus modelos de negocio. Hay compromisos, hay muchas empresas que están repesando sus modelos empresariales, pero todavía nos falta más conciencia. La reducción de las desigualdades y el rol de la mujer en la actualidad son dos temas que se incluirán en los foros del evento. Viviana Aido, representante de ONU Mujeres en Ecuador, señaló que en el país las cifras marcan un retroceso. Las mujeres dedican tres veces más de tiempo al trabajo doméstico no remunerado y esta cifra viene siendo estable, no ha cambiado desde el 2003. El 68% de las mujeres se ubican en trabajos no adecuados. Conferencias y actividades experimentales serán parte de Ecuador Sostenible, informó Priscila Cadena. 7.09 de la mañana a las 7.30 queremos invitarles a nuestro segmento de entrevistas Miguel Revenera va a estar con Elisa de Cabezas, ex presidente de la Asamblea Nacional y asambleísta, con quien se analizará el debate de la reforma y la situación política de nuestro país. Recuerde, la cita en pocos minutos en esta interesante entrevista. Además, al volverles contamos que los dirigentes indígenas Jaime Vargas y Leonidas Isa deslindaron responsabilidades en la Comisión Multipartidista de la Asamblea Nacional que investiga las protestas que ocurrieron en el mes de octubre. Ya regresamos con esta información y mucho más. Gracias por acompañarnos. Esta hora son las 7 en la mañana con 14 minutos. La temperatura está baja, así que vaya abrigándose. Vamos a contarles que en ceremonia militar precedida por el presidente Lenín Moreno fueron posesionados el nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el Comandante General del Ejército. El alto mando reiteró su respaldo al orden constituido. Vamos. Luis Lara es general de división y fue designado el pasado 15 de octubre como nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. En su discurso habló de los 11 días del paro nacional que encabezó el movimiento indígena. Los acontecimientos de octubre pasado demuestran, señor presidente, las graves amenazas a la seguridad integral de la nación y a la vida de sus ciudadanos. El alto oficial expresó que las Fuerzas Armadas están para cumplir el mandato constitucional y que no permitirán que se repitan nuevas azonadas. que no se equivoquen los violentos, que no confundan los grupos criminales asociados con el narcotráfico y la subversión, que no olviden los corruptos. Nuestras Fuerzas Armadas, que son parte sustancial de la historia más gloriosa de la patria, no lo van a permitir que se repitan azonadas, que atenten contra la paz. Lara confirmó la misión de identificar, aislar y neutralizar a nuevas amenazas terroristas. No podemos, no debemos pasar por alto esta demostración de fuerza de grupos internos y transnacionales que quieren imponer un modelo que atenta contra los principios democráticos básicos. En la ceremonia de posesión del jefe del comando conjunto y del comandante del ejército, el primer mandatario Lenín Moreno se refirió a las afectaciones de bienes públicos y privados y que Ecuador fue víctima de delincuentes. Ecuador sufrió la violencia, ya lo dijo el comandante, de delincuentes disfrazados de manifestantes que violentaron varios derechos fundamentales y que ahora reclaman los derechos para ellos. Agradeció el apoyo de los 11 mil militares que estuvieron en las calles en defensa de la democracia y que la ley es para todos. Que así como los derechos humanos nos distinguen uniformedad, vestimenta, creencia, ni color de piel, la aplicación de la ley tampoco distingue a nadie. También la ley es para todos. Ceremonia castrínse que se cumplió en la Escuela Militar de Loyal Faro, a donde asistieron las principales autoridades estatales e invitados especiales. En Quito informó Iván Casamen. Y los dirigentes indígenas Jaime Vargas y Leonidas Isa comparecieron a la Comisión Multipartidista de la Asamblea Nacional que investiga las protestas de octubre. Ambos deslindaron responsabilidades. Tal como estaba previsto, llegaron a la Comisión Multipartidista los dirigentes indígenas en el marco de la investigación sobre las protestas de octubre. Jaime Vargas primero en comparecerse deslindó de responsabilidades sobre los cortes de agua en Ambato y negó un presunto secuestro de policías en la Casa de la Cultura. ¿Quiénes organizaron cortes de agua? No sé. Desconozco. ¿Usted secuestró militares, policías y periodistas? Nunca hubo secuestros. Nunca. Mejor los policías, creo que pasaron más tranquilos, más sano que en la misma casa. Aseguran que el diálogo con el gobierno no avanza desde aquel 13 de octubre, día en el que finalizaron las protestas. Y sobre los escudos que utilizaron durante las manifestaciones para defenderse de las bombas lacrimógenas, también respondieron. Aquí hay graves denuncias de distintos actores que han venido a esta comisión que hablan del abastecimiento de escudos que se tenían que haber prefabricado. Los de escudos, ¿sabe quiénes hicieron los de escudos? El pueblo ecuatoriano, los carpinteros. Y si ustedes investigan, no era pues desde el primer día para que digan que ya estaba planificado. Esto fue desde el día jueves, viernes, sábado, en donde incrementó los niveles de violencia no solo aquí en Quito, sino en todo el país. En el marco de la comparecencia de los dirigentes hubo un impase entre los legisladores César Rón y el legislador Jaime Olivo, pues este hizo alusión a que Rón desconoce de economía. Me ha dado clases de economía. Si quieres hablar de economía, nos vamos a hablar de economía en el cuarto de aquí a tarde. La comisión deberá emitir un informe y enviarla al pleno. Informó Mario Lín Jaramillo. A un mes de la finalización del paro indígena en Ecuador, son dos analistas que expresan sus criterios sobre la situación de Ecuador tras las paralizaciones. Que las divergencias se mantienen entre el Ejecutivo y el sector indígena, a pesar de que ya ha transcurrido un mes desde que se puso fin al paro nacional, originado por la eliminación de subsidios a los combustibles, es lo que expresaron dos analistas. Y en el ámbito económico. La producción, la comercialización de productos, el desabastecer las ciudades, hicieron que los precios suban. Y eso se vio reflejado al final del día en la inflación que para el mes de octubre alcanzó 0,5%. Cuando estábamos, el mes anterior, habíamos tenido una inflación negativa. Aunque además las ventas se mantienen relativamente lentas. Por ello, Alberto Acosta puntualiza que la estabilidad es una necesidad imperiosa para el resurgimiento de la economía. Esto tomará años, porque hay que tomar en cuenta que no solamente fue el costo de lo que se paralizó, más de 2.500 millones de dólares de esos 12 días de paralización. Aparte de eso, hay un daño que dura mucho más tiempo, el daño a la confianza. De su lado, el ex vicepresidente León Roldós detalla las carencias que se extraen del análisis de octubre. Falta confianza en el respeto a las instituciones en el país, a lo que quiera hacer el gobierno, también en cuanto a la posibilidad de sectores de este país, la población representada por la Conalle. Y que si bien la tensión no se disipa, lo firme sería mantener el diálogo, así como los canales democráticos. Ahora, ¿en qué escenarios de debate? Pueden haber muchos escenarios. Pero en el debate, el gobierno tiene que poner el ejemplo con el proyecto que presentó el gobierno. Es importante eso. Y en las elecciones, como funciona en toda democracia, pueden poner un candidato que encarne ese plan económico y conseguir los votos. Pero no pueden tratar de imponerlo a la fuerza, con amenazas de paros o de violencia. Informó Adriana Peralta. Y la fiscal general del estado, Diana Salazar, responsabiliza directamente al expresidente Rafael Correa de ser quien lideraba una estructura criminal dedicada al cobro de coimas para la adjudicación de obras públicas. Salazar señaló como algo inusual la entrega de las facturas a cambio de sobornos. Segundo día de audiencia y posiblemente se necesiten dos más. Para que la fiscal general del estado, Diana Salazar, pueda exponer los 587 elementos de convicción que sustentan la acusación por cohecho. La existencia de una estructura criminal que fue conformada tanto por funcionarios públicos como por empresarios o personas naturales, privadas, que tenían como objeto la entrega del dinero a cambio de ser beneficiados por contratos. Hasta el momento la fiscal Salazar ha expuesto 231 elementos con los cuales ha reforzado su teoría sobre la existencia de un entramado de corrupción que habría estado dirigido por el expresidente Rafael Correa, con el apoyo del ex vicepresidente Jorge Glass, los ex secretarios de Estado María de Los Ángeles Duarte, Walter Solís, Vinicio Alvarado, Alexis Mera, la asambleísta Viviana Bonilla, el ex asambleísta Cristian Viteri, Pamela Martínez, ex asesora presidencial y su asistente Laura Terán, además de representantes de dos empresas privadas. Generalmente se conoce que el soborno no da factura, pues en este caso se ha podido evidenciar que los sobornos se han entregado a través de la emisión de facturas. Salazar explicó que desde el 2012 al 2016 por este concepto, cruce de facturas, se destinaron 5 millones 652 mil dólares. Porque los beneficiarios, los funcionarios públicos, para pagar fiestas, cumpleaños, para todos estos gastos, vallas publicitarias, fotografías, análisis, encuestas, para pautar en medios digitales, los beneficiarios eran los funcionarios públicos, pero quienes pagaban por estos servicios eran nada más y nada menos que los empresarios. Se dejó de lado los delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias para que tome fuerza el de cohecho. Que el cohecho es un delito imprescriptible y que es susceptible de ser juzgado en ausencia. La defensa de algunos de los imputados, seguros que saldrán bien librados de esta acusación. Porque lo único que tiene la Fiscalía, en realidad, son los testimonios incompletos de la señora Terán y el testimonio incompleto de la señora Martínez. En la audiencia de juicio nosotros tenemos la suficiente prueba, los suficientes elementos para desvirtuar cada uno de los argumentos de Fiscalía. La audiencia se suspendió hasta el próximo viernes, informó Héctor Romero. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Les contamos que 400 vacantes en el área de salud serán cubiertas con profesionales ecuatorianos. Así lo anunció la ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien confirmó que el país terminará con todos los convenios en ese ámbito con Cuba. El gobierno ecuatoriano anunció la terminación del convenio de salud entre Ecuador y Cuba. Así lo anunció la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Ya no habrán nuevos convenios en esta modalidad entre el Ministerio de Salud del Ecuador y el Ministerio de Salud de Cuba. Las 400 partidas serán cubiertas por profesionales ecuatorianos. Se hará la publicación con el tipo de especialidad, con el lugar en el que se tiene que cubrir esta plaza y de esa manera se va a garantizar la atención. En los próximos días vamos a valorar solamente si es que no existen los médicos que cubran las plazas, se podrá analizar cualquier tipo de alternativa para que el Ministerio de Salud garantice al mismo tiempo que quienes están recibiendo servicios de salud no se queden desprotegidos de estos servicios. Para Ernesto Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, ven con buenos ojos esta decisión. Entre las razones estaría la falta de profesionalismo de los compatriotas cubanos. No cumplieron con expectativas en general. Se entendía que los médicos cubanos en el gobierno anterior iban a ser traídos para ir a las zonas rurales donde los médicos ecuatorianos no deseaban trabajar, pero pues es exactamente lo contrario. Y lo que es peor de esta situación es que el personal de salud que vino no era el personal el mejor capacitado de los hermanos países cubanos. Con respecto a las plazas que se abrirán para médicos ecuatorianos, mencionó que están trabajando en una propuesta para presentarle al gobierno. Esta trataría de una reducción de la jornada laboral para los médicos. Según mencionó, con esta propuesta los profesionales en salud tendrán más oportunidades, ya que serían alrededor de 1.200 plazas que se podrían abrir. ¿Qué logramos con esto? Cada eficiencia, una jornada más efectiva en cuanto a atención de pacientes y que se logre desconecionar el sistema de salud con estos 600 especialistas que se podrían contratar con este órgano que se propone la federación, más las 400 partidas que quedan vacantes a lo largo de los médicos cubanos. Informó Patricia Aldaz. Muy buen día a los televidentes de Televicentro Noticiero El Comercio TV en una mañana lluviosa. Ahora, queremos dialogar sobre un tema complejo, difícil, como es este proyecto urgente en materia económica que remitiera el Ejecutivo a la Asamblea Nacional y que, como dice la Constitución y la ley, tiene 30 días para aprobar, negar este proyecto. Decía complejo porque son 404 artículos que reforman a 22 normas legales, lo cual no es fácil. Queremos abordar este tema en nuestros estudios con la expresidenta de la Asamblea Nacional, la asambleísta de Alianza País, Elizabeth Cabezas. Partamos de un hecho, proyecto complejo, pero buscar desmenuzar para aprobar lo bueno, desechar quizás lo malo. Muy buen día. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias por la entrevista. Un saludo cordial también a quienes nos están siguiendo a través de los distintos medios. y efectivamente ratifico la complejidad que implica esta propuesta legal en función no solamente del número de artículos, sino de la cantidad de leyes, que como usted bien lo ha dicho, son 22 leyes, que pretenden ser modificadas en un cuerpo legal que debe ser tratado en 30 días con el carácter económico urgente. Nosotros hemos planteado, yo de manera particular en el seno de la Asamblea, en el Pleno comentamos y lo plantee, la necesidad de buscar de alguna forma rescatar toda la parte tributaria, que entendemos además es la prioridad para cumplir con la meta fiscal que se requiere para la pro forma del dos mil veinte. Sin embargo, eso también tiene sus implicaciones y sus riesgos, pero podríamos de alguna forma sacar estos temas y tratar de procesarlos en una manera rápida y sacar un informe al respecto. Sin embargo, dentro de la comisión hay varios puntos distintos, inclusive yo tengo la leve sospecha y espero realmente equivocarme que se trata de dilatar este tratamiento para en un momento determinado estar contra el tiempo y arriesgar la posibilidad de que esto pasase por el Ministerio de la Ley, lo cual sería tremendamente nefasto, no solamente ante la ciudadanía por la Asamblea, sino por lo que implicaría el contenido de muchísimos de los temas en esta ley que realmente son de preocupación y que son imposibles de pasarlos de esa manera. Asambleísta Alicia García Bezos, es decir, tal como está, ¿no debiera aprobarse? Definitivamente no, nosotros no solamente en la Asamblea hemos cuestionado los puntos de vista, sino desde distintos sectores y varios analistas, tanto en el ámbito económico, tributario, legal y de los distintos ámbitos, han manifestado sus preocupaciones sobre el contenido de esta norma y obviamente eso suma más inquietudes a esta que ya de por sí la Asamblea lo manifestó en días pasados. ¿Esto no se sociabilizó con el bloque de Alianza País? En absoluto. ¿O se envió nada más de manera urgente? Nosotros, y yo lo dije en una entrevista en días pasados y hoy me ratifico, la bancada de Alianza País como parte, entre comillas y digo así, del gobierno jamás conoció esta propuesta y tampoco trabajó en la construcción de la misma, tampoco tuvo opción de que sea socializada con nosotros previo a la presentación y nosotros conocimos ya con detalle esta propuesta igual que el resto de la ciudadanía cuando ya fue pública. Entonces, a mí sí me parece que aquí hubo un error, por decir lo menos, de procesamiento de los temas más relevantes e importantes al fin de tener unos mínimos consensos y que este momento que ya fue presentada y que está en tiempos de ser aprobada, pues tengamos estos puntos que realmente dificultan la aprobación en los términos que están planteados. En estos momentos de crisis económica, de necesidades urgentes de recursos para el Estado ecuatoriano, ¿cuál sería la viabilidad? ¿Que no se apruebe que el Ejecutivo presente otro proyecto más simple para que llene las necesidades que tiene la caja fiscal o simplemente negar todo el proyecto? A ver, yo quisiera también comentar, Miguel, y para tal vez ser más didácticos con los ciudadanos que nos escuchan, este momento el Ejecutivo ya envió a la Asamblea también la proforma para el año 2020. La proforma para el año 2020 contempla una necesidad de financiamiento, es decir, hay un déficit en esta proforma de alrededor de 6.500 millones. El proyecto de ley de crecimiento económico pensaba cubrir alrededor de 700 millones de este gran total de déficit, es decir, tampoco es que esta ley hubiese salvado la necesidad de seguirse endeudando adicionalmente. O sea, cubre solo una parte de ese déficit. Exactamente, entonces, es importante, obviamente, cualquier recurso adicional y evitar un nivel de endeudamiento que a nosotros sí nos preocupa que el país lo siga haciendo en función de precautelar los niveles de estabilidad de dolarización, que creo que tiene que ser nuestra bandera que nos una a todos en la defensa de un tema tan importante como es la estabilidad económica del país en el largo plazo, que nos ha dado tranquilidad. Entonces, nosotros estamos de acuerdo en que debemos buscar los mecanismos de financiamiento. Lo que sí no nos ha parecido adecuado es la forma como esto se ha intercalado con otras reformas de ley que no tienen nada ni de económicas ni de urgentes, sino que simplemente parecería ser que era la oportunidad de procesar todas estas necesidades que se iban teniendo en el camino y mandarnos todo este conjunto de cosas que realmente no tienen nada que ver, como es una reforma a la ley de aviación civil, una reforma a la ley de contratación pública, una reforma a la ley de telecomunicaciones, una reforma a la ley de educación, o sea, un montón de temas que realmente ya hasta generan preocupación y sospecha como que nos quieren sorprender y procesar un montón de temas que realmente no debieron haberse pasado. Si eso está pensando el bloque de Alianza País, hemos escuchado las voces de otros bloques, algunos al menos plenamente identificados. Consecuentemente, no habría los votos para aprobarlo. Muy difícil. Yo le veo muy complejo que en las condiciones como esto se ha presentado, esto se pueda dar, pero tampoco para nosotros una salida es dejar que esto pase por el Ministerio de la Ley. Creo que hay que buscar mecanismos, alternativas. Yo he conversado con varios miembros de las distintas bancadas y compartimos las mismas preocupaciones y más aún, como yo he dicho, estos temas también han sido planteados desde fuera del ámbito político, desde el ámbito técnico y cuestionamientos, desde el ámbito académico y cuestionamientos. Entonces, yo creo que debe haber una sensibilidad importante de parte de los miembros del Ejecutivo. Yo creo que el presidente, caracterizándole esta capacidad de diálogo y de sensibilidad que él tiene, tienen que pensar seriamente en una opción incluso de retirar esta propuesta y plantear una nueva que concentre los esfuerzos en el ámbito tributario y de esa manera nosotros poder obviamente procesarla de manera inmediata. Es decir, habría una disyuntiva. ¿O se niega el proyecto como está o simplemente el Ejecutivo retira este proyecto y envía uno más pequeño, más directo? Bueno, esa sería una aspiración que me parece que puede ser compartida por varias bancadas y que daría una salida muchísimo más aceptable en este momento y agilitaría un tema de las necesidades fiscales que en este momento se tiene. Bien, el otro tema que queremos plantearle a la expresión de la Asamblea Nacional, asambleísta de Elizabeth Cabezas, tiene que ver con las reformas al Código de la Democracia. Si bien la Asamblea se ha empeñado en esta carrera contra el tiempo, si es que se quiere que entre en vigencia en las elecciones del 2021, hay temas en donde el país no puede volver a observar casos como el arroz verde, el financiamiento de la campaña electoral. ¿Será que los bloques quieren aprobar una reforma mínima, fundamental, elemental, o si no va a desgastar más a la Asamblea? Bueno, y justamente ayer nosotros tuvimos una jornada larga donde se debatió este tema del Código de la Democracia. Está previsto continuar este debate el día de mañana en la mañana y definitivamente hay temas que nos unen a todos como este tema de transparentar los aportes a las campañas electorales para evitar que el día de mañana no solamente una agrupación política, sino que a veces dentro de esa organización política hay dos o tres que se benefician de esos abonos, no es que toda la organización se beneficia. Entonces aquí también hay una lectura que a ratos perjudica de manera general a los miembros de las organizaciones y que no siempre resulta como tal, sino que los directivos o en este caso quienes están a la cabeza de las organizaciones hacen todas estas maniobras que empañan no solamente un proceso electoral, sino la credibilidad y la transparencia de las elecciones y que además dejan en muy mal precedente a todos quienes estamos metidos en estos ámbitos políticos. Definitivamente sobre eso creo que hay un consenso, todas las organizaciones están claras de que esto hay que transparentar. A la verdad le conviene que se repite un arroz verde, que fue tan vergonzoso. No, no, o sea, bajo ningún punto de vista. Yo creo que esas prácticas primero son lesivas internamente, pero sobre todo son muy dañinas en cuanto a la percepción de estos grupos políticos ante los ciudadanos. Por eso hay un hartazgo, hay una incomodidad de los ciudadanos con los movimientos políticos y con la misma acción de la política. ¿Consenso para el control del financiamiento de la campaña? Todavía está en discusión porque hay varios puntos de vista, el tema de la eliminación de distritos, por ejemplo, hay algunos que lo apuntan, no hay consenso, hay algunos que apuntan a la necesidad de que se eliminen, otros de que se mantengan. El tema del método, recuerde usted que aquí hay una fuerte también intencionalidad de cambiar el método, no mantener el método de Hohn, porque privilegia, ¿no es cierto?, a quienes tengan una mayor fuerza en un momento determinado en el ámbito electoral y la idea, es tener más bien un método de Western modificado, que puede ser el que se aplica para los nacionales, por ejemplo, que permitiría una mejor participación y representación de los distintos actores políticos en un momento dado. Entonces, hay algunos temas que yo he planteado y hemos conversado con varios de los miembros de las distintas bancadas que tenemos que procesar rápidamente, justamente para llegar con estas variantes para las elecciones nuevas. ¿Será que hasta mañana que van a volver a debatir se puede lograr consensos y aprobar estas reformas? Porque estamos en segundo debate, en donde se aprueba el proyecto. Sí, bueno, nosotros del día de mañana seguiríamos escuchando los distintos manifestaciones y propuestas de todas las bancadas. Yo no sé si es que mañana mismo se logre terminar, porque la comisión tiene que procesar todos estos cambios para finalmente complementar. Acuérdese que ya hay este informe, efectivamente, de segundo debate, y quiénes son los ponentes de la Comisión de Justicia. En este caso, tienen que procesar todos estos temas que han sido planteados. Tenemos plazo para esto, yo diría hasta finales de este mes, de tal suerte de llegar hacia el proceso electoral del 2021, ya con unas reglas de juego que no son en su totalidad las que posiblemente muchos aspirarían, pero que al menos modifiquen temas sustanciales. ¿Cómo ve Elizabeth Cabezas la situación política actual? Ayer precisamente hubo una reunión en la comisión que investiga los lamentables sucesos de octubre pasado, en donde, más allá del legítimo derecho que tienen los indígenas, derecho a la resistencia, artículo 98 de la Constitución, pero casi están imponiendo leer que hay una amenaza de la Conaya por las visitas al agro del vicepresidente Otto Sonnel-Kosner, que le van a aplicar la justicia indígena. ¿En qué estado nos encontramos? Y bueno, yo he sido bien clara con mis comentarios. Me parece que, penosamente, la situación en la que se dieron las manifestaciones de octubre son el cúmulo de una cantidad de frustraciones y de insatisfacciones que tienen varios grupos de la sociedad, en este caso el sector indígena, que ha sido rezagado históricamente. No existen unas buenas políticas de desarrollo para todo lo que es el sector agrícola de la sierra, pero eso no justifica bajo ningún punto de vista los mecanismos ni de presión ni de vandalismo que se dieron en ese mes y en las manifestaciones que acabamos de vivir. Y lo de ayer sí me parece que es inadecuado, por decir inaceptable. Creo que aquí no podemos tampoco pensar que a través de mecanismos de presión y de amenaza se puede restringir las responsabilidades que cada uno debe realizar. Al contrario, no deben responder por ese vandalismo, destrucción, los que fueran en el debido proceso y con derecho a la defensa. Bueno, de hecho están iniciados varios procesos en la fiscalía, entiendo, y sobre ellos pues ya la justicia tiene que realizar las acciones que considere pertinentes, pero sí me parece importante que finalmente seamos la sociedad en su conjunto quienes busquemos las salidas de este rato. Buscar más culpables me parece que ya no soluciona absolutamente nada. Aquí están los que fueron. Efectivamente, ahí habrán ya las sanciones correspondientes. ¿Y cómo fortalecer esta débil institucionalidad? A ver, aquí yo creo que hay varios problemas importantes. Estamos viendo no solamente un conflicto en el Ecuador, estamos viendo lastimosamente un conflicto en la región que pasa por intereses, además de posesionar ideologías que sigan gobernando en los distintos países y eso sí es complicado. Claro, eternizándose en el poder, el caso de Bolivia. El pueblo le dijo no a Evo Morales en el 2016 y resulta que él, con una chiquiñela, quiere seguir en el poder. Sí, por eso yo he dicho a veces estos hechos se convierten en los detonantes de procesos que se vienen arrastrando de insatisfacción. En el caso de Bolivia, efectivamente, ya las elecciones y el, entre comillas, fraude que se quiso hacer o que se hizo, fue el detonante para todas estas manifestaciones de incomodidad que se hicieron durante todos estos años. Pero pensemos en el Ecuador, yo creo que aquí hay varios actores políticos que en lugar de mantener posiciones separadas, lo que sí deberían en este momento y deberíamos promover es un consenso y un adecuado diálogo para establecer una agenda mínima a largo plazo de las acciones a donde tiene que ir el país. Yo creo que lo peor que nos pasa ahora es seguir manteniendo posiciones individuales, partidistas con una visión, sí del 2021, pero de quién gana, no de qué país queremos para ese año. Entonces, a mí me parece que ahí debemos unificar y he dicho no solamente las responsabilidades de un sector, son de todos los sectores porque si no difícilmente podemos salir adelante. Elizabeth Cabezas, expresidenta de la Asamblea Nacional, aquí en el noticiero El Comercio TV a través de Televisentro. En las radios, Platino FM y Radio Quito, continuamos este diálogo. A los televidentes, muchas gracias, un feliz miércoles. Y recuerden, quienes deseen seguir las entrevistas pueden ingresar a la página web de El Comercio. Permiso.